Hola amigos, ¿cómo están? Feliz sábado, soy Karen Cruzado y llegamos ya al último día de esta linda campaña, Decisiones, ¿cuál será tu destino? Vamos a alabar el nombre de Dios con este canto que se llama No necesito más soñar. Muy pronto llegará ese momento cuando estaremos con nuestro Señor Jesús y vamos a poder ver aquellas heridas de amor, vamos a poder pasar tantos momentos lindos con Él y no ser un sueño sino una realidad, para honra y gloria a nuestro Dios. Siempre oí que existe un cielo Más nunca pude imaginar lo que me estaba esperando en mi nuevo y lindo hogar Bellos jardines, lago de cristal, lindas mansiones, vida eterna. Flores que nunca morirán, no habrá más sombra del mal Un nuevo cielo, un nuevo hogar No necesito más soñar Puedo abrazar, puedo abrazar a mi Jesús Puedo tocar sus manos, ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó Cuánta emoción Cuánta emoción cuando encontré Amigos y hermanos por quienes oré Los que dormían en Jesús Los que dormían en Jesús Ahora canta color Gloria al Rey mi Salvador No necesito más soñar No necesito más soñar No necesito soñar No necesito soñar Puedo abrazar a mi Jesús Puedo abrazar, puedo abrazar, puedo abrazar Puedo abrazar en tus manos, ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó No necesito más soñar No necesito soñar Puedo abrazar a mí Puedo abrazar Puedo tocar Puedo tocar sus manos Ver las heridas de amor Eterno amor que me salvó Gloria al Rey mi Salvador Amén Feliz sábado y qué alegría poder saludarles a todos ustedes en este día tan especial Sábado es especial por varias razones Hay varios motivos para estar feliz Hoy celebramos las grandes obras de Dios en nuestra vida Y adoramos a aquel que merece ser adorado A nuestro creador Y a nuestro salvador Y gracias una vez más por acompañarnos en este día especial Desde aquí mi cariño y mi gratitud a Dios Porque tú nos estuviste acompañando durante toda esta semana Esta semana ha sido una semana muy muy especial Y desde aquí yo quiero abrazarte en el país donde te encuentres En la ciudad donde estés Y si estás al lado de la familia Tú puedes abrazar allí a quien está a tu lado Y decirle feliz sábado Y si estás en una iglesia En un grupo Allí vamos a desearnos un sábado de bendición Porque a la verdad es un día para poder disfrutar Y deleitarnos en las grandes obras de Dios Y aunque hoy muchas iglesias están cerradas Gracias a Dios por estas herramientas que nos permiten estar cerca En sí la iglesia nunca se cerró Porque la iglesia son las personas Los templos están cerrados Pero esta semana descubrimos que los corazones Hoy están abiertos más que nunca Para poder escuchar la palabra de Dios Sabes que yo quedo sorprendido con la cantidad de decisiones Que durante esta semana yo estuve leyendo Estuve leyendo cada pedido de oración Tú puedes aquí también hoy dejar tu pedido de oración O tu motivo de gratitud a Dios Y estuve sorprendido por las decisiones Cómo el Espíritu Santo está trabajando de una manera impresionante Y cada vez lo está haciendo con mayor urgencia ¿Y por qué la urgencia? Porque sabemos que Cristo regresa pronto Sabemos de que no hay tiempo más para perder en la vida Sabemos de que estamos viviendo en la parte final de la historia Y por eso es que el Evangelio es predicado Para testimonio de todos Porque la predicación del Evangelio Es la última señal Antes del regreso de Jesús Mateo 24 dice que el Evangelio será predicado Para testimonio de todas las naciones Y entonces vendrá el fin Todas las cosas que faltan por cumplirse Basados en el libro de Apocalipsis Que entendemos como los eventos finales Solamente están esperando el toque final De la predicación del Evangelio Y gloria a Dios Porque hoy Aún cuando estamos limitados por circunstancias Aún cuando hay dolor y tristeza en las familias Aún cuando la economía del mundo es preocupante Por lo menos hay riqueza y fortaleza en el corazón Y Dios continúa llamando a sus hijos Quedo impresionado que hay personas Que durante esta pandemia Durante esta cuarentena El dolor se convirtió en un aliado Para encontrarse con Dios A través de las dificultades y de las crisis Que son las mejores oportunidades Ellos allí buscaron a Dios Porque fue creada la necesidad en su corazón En sí la necesidad está siempre Solo que se acentúa más Cuando hay crisis en la vida Y gloria a Dios Porque hoy Ya tenemos muchísimas personas Que tomaron aquella linda decisión De poder seguir a Jesús Esta semana llegó como título Decisiones ¿Cuál será tu destino? Y hoy vamos a hablar de dos destinos Y antes yo quiero agradecer allí A la conferencia Northeastern Por invitarme aquí Para poder acompañar durante toda esta semana Más de cinco o seis estados allí En los Estados Unidos Estuvieron trabajando Los pastores estuvieron trabajando Los que organizaron esta semana virtual Trabajaron arduamente Y vale la pena Un día la recompensa lo veremos Al ver cientos de personas En el reino de los cielos Verlos allí Diciendo Gracias a todo el trabajo Y el esfuerzo Y gracias al poder del Espíritu Santo Hoy estoy aquí Mi gratitud A cada pastor Mi gratitud A la administración Mi gratitud A cada miembro de iglesia Y mi gratitud A todos los que estuvieron Acompañando Y compartiendo Durante esta semana Estados Unidos Centroamérica Aquí Sudamérica En fin Redes sociales Lo que hace es expandir el Evangelio Y eso realmente nos llena de emoción Vamos a orar para poder abrir la palabra de Dios Y vamos a permitir que una vez más El Espíritu Santo pueda hoy hablar a nuestro corazón Querido Dios Te damos gracias por esta linda oportunidad que tenemos De poder abrir tu palabra para escuchar tu voz Aquella palabra que tiene poder Aquella palabra que fortalece nuestra esperanza Aquella palabra que abre nuestros ojos hacia una eternidad Aquella palabra que nos hace ver que Más allá de la oscuridad Que va a ser pasajera Está próximo un amanecer eterno Tu palabra que transforma vidas Tu palabra que tiene poder Creador y transformador Hoy va a ser abierta Y esa palabra pueda tocar nuestros corazones Y hoy podamos vivir Vivir aquel sueño maravilloso que todos tenemos De una eternidad contigo Más antes Queremos que nos ayudes A elegir correctamente A elegir por la eternidad A decidir la eternidad Porque al final de la historia Solamente habrán dos destinos Y hoy queremos Elegir el destino correcto Toma nuestra vida Habla nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén Una de las cosas que mencioné durante esta semana Es que El mundo está lleno de deseos Y pocos son aquellos que toman decisiones Dios no decide nuestro destino El ser humano determina su destino En base a sus decisiones Dios simplemente Él allí A la libertad humana Lo que hace es respetar la libertad humana Para que el ser humano pueda recibir La recompensa que él quiere Finalmente Cristo viene para entregar Recompensa eterna A aquellos que eligieron Vivir con Cristo Y una de las cosas que mencioné Es que tú puedas revisar Tu camino en la vida Porque si tu camino no es Cristo Tu destino No es el cielo Y una de las cosas más importantes La mayor conquista El mayor logro en la vida No es tener un título profesional Claro que eso es importante Y hay que esforzarse para ello Pero el mayor logro en la vida No es tener comodidades El mayor logro de la vida La mayor hazaña de la vida Es que tengamos un final feliz Y no importa el comienzo Si el final es feliz Sabes que en la Biblia Yo encuentro en el libro de Eclesiastes Capítulo 7 Diciendo que el final Es mejor que el comienzo Porque el final Realmente es aquello que vale la pena Entonces yo te pregunto Si hoy fuese tu último día de existencia Cuál sería tu destino Cuál sería tu final Porque nosotros creemos Que hoy la muerte no es un punto final La muerte es apenas una pausa Una pausa que va a tener dos momentos El primer momento es cuando Cristo regrese Donde resucitarán aquellos que murieron Aceptando a Cristo Y la pausa será más larga Para aquellos que murieron Sin entregar su vida a Cristo Porque luego de la venida de Cristo Esperarán mil años más Pero resucitarán para poder recibir La condenación Y ellos serán echados Al lago de fuego Por eso lo más importante De la vida Es elegir bien Nuestro camino Y nuestro destino Todo camino lleva un destino Tú no vas por la vida Caminando sin pensar en un destino Por eso revisa bien tu camino Si tu camino no es Cristo Tu destino no es el cielo El mejor uso de nuestra inteligencia Es usar nuestra libertad Para poder decidir por Jesús Voy a repetir esto La mejor manera de poder usar La inteligencia que Dios te ha dado Es tomar decisiones correctas Porque una de las cosas Que tienes que saber Es que la vida es corta Y si la vida es corta Es suficiente para hacer dos cosas Para amar Para servir Y para decidir Por la eternidad Eso es todo Tienes que disfrutar Las bendiciones de Dios Con mucha gratitud en la vida Las cosas aquí son pasajeras Las cosas aquí tienen fecha de vencimiento Por eso aprovecha el tiempo para amar No para criticar Aprovecha el tiempo para servir Para servir a Dios Para servir a los demás Para amar a Dios Para amar a los demás No para entrar en polémicas No para entrar en discusiones No para vivir con amargura de corazón No para vivir en la autodestrucción Aprovecha el tiempo Para amar Para servir Y para decidir Y para decidir Por la eternidad Finalmente Hay solamente dos destinos Un destino glorioso Y un destino doloroso Mi pregunta es ¿Cuál de los dos destinos Tú elegirás? Por eso la Biblia dice Hoy he puesto delante de ti Dos caminos Cada camino Tiene su propio destino Salomón Dice que hay camino Que al hombre Le parece derecho Le parece hermoso Le parece placentero Le parece divertido Pero su fin Es camino De muerte Jesús dijo Escoge el camino angosto Al principio Puede ser difícil La puerta es estrecha Hay duras pruebas Hay adversidades Hay crisis Hay lágrimas Hay sufrimiento Pero hay paz Hay satisfacción De que no estás solo Y aun cuando enfrentes Peligros en la vida Sabes que Dios Te sostiene Pero ese camino Angosto Aunque sea difícil Te lleva al destino Más glorioso Pero Dios Puede invitarte Dios puede llamarte Pero lo que no puede Es obligarte Cada uno Elige su destino Cada uno Elige Qué recompensa Tener En la vida Hace algún tiempo Yo estuve Conversando Con un amigo Una persona Que Él tiene una historia Muy interesante De conversión De entrega Al Señor Y él me decía El momento Que yo me entregué Al Señor Fue un momento Difícil La verdad Él Él No se resistió Más Él se entregó A Cristo Después de un accidente Y en el accidente Él tuvo Que ser operado De muchas Muchas cosas En su organismo Y después Ya no quedó bien Él tuvo que perder Parte de la movilización De su cuerpo Y él decía Mas ese accidente Me enseñó La lección Que toda mi vida Yo necesité A aprender Y qué cosa Lo que necesitaba A aprender A saber Qué es prioridad Qué es primero Qué es lo más importante En la vida Y él me contaba La historia Porque él creció En un lugar cristiano Él sabía Cerca de los principios Establecidos por Dios Él sabía Las cosas Que tenía que hacer Pero por las cosas De la vida Él se alejó De Dios Y vivía Una vida desordenada Dándole espalda A Dios Hasta que un día Mientras él estaba Viajando En un ómnibus De una ciudad Para otra Allí Mientras el camino Era angosto Había lluvia En ese día Y yo no sé Si ustedes Conocen Han presenciado De cerca Un derrumbe De un cerro Donde baja el lodo Y eso tapa Toda la carretera Sin embargo Este derrumbe Acontece Mientras ellos Estaban pasando Y él decía Yo veía Yo veía Como el ómnibus En el cual viajaba Iba cada vez Arrastrándose 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 Al abismo Y en ese momento Él me dice No te importa La verdad Las cosas Que tienes en la vida En ese momento Tú no piensas La carrera Que tienes La profesión Que tienes El dinero Que tienes Cuando llegas Al final De tu vida Y cuando piensas Que vas a morir Lo único Que piensas Es ¿Cuál es mi destino? ¿Qué cosas Es lo que hice Toda mi vida? Y a veces Ni siquiera Te da tiempo Me decía él Como para poder Confesar tus pecados A Dios Como para poder Arrepentirte Simplemente Te resignas Y después De ese accidente Él por milagros Salvó la vida Porque tuvieron Muchos otros Muertos Y él por milagros Le salvó la vida Dice Después de ese De ese accidente Yo entendí una cosa Que cuando llegas Al final de la vida Lo único Que te importa Es ¿Qué va a suceder? ¿Qué hiciste Con tu vida? ¿Y cuál es tu destino? ¿Qué cosas Lo que hiciste? Ya no te importa Más cuánto dinero Tienes Cuántas casas Tienes No te importa Nada más Lo que te importa Es ¿Qué va a ser De mí? ¿Cuál es mi destino? Porque él creció Creyendo en Dios Pero por las cosas De la vida Se apartó Y él me dijo Un asunto Muy importante La vida La vida Se resume En algo muy simple O estás salvo O estás perdido La vida Se resume En ¿Valió la pena Vivir Los años Que yo estuve En la tierra? ¿Valió la pena? Y esa respuesta Lo tiene cada ser humano Cada persona Puede responder De manera personal Esto Y hoy yo quiero Abrir la Biblia Porque quiero que juntos Podamos analizar Los dos destinos Que el ser humano Tiene para elegir No hay tres caminos No hay cuatro caminos No hay muchas opciones No, no lo hay Solamente hay dos En la Biblia Yo encuentro solamente Dos pueblos El pueblo de Dios Y el pueblo El enemigo de Dios Encuentro la simiente De Caín Y encuentro la simiente De Zed Encuentro Los hijos Los hijos de Dios Y los hijos de los hombres Encuentro La mujer vestida de sol Y la mujer vestida De púrpura Hoy pueden haber Más de 40 mil religiones Pero finalmente Al final de la historia Habrá solamente Dos grupos Los que son fieles A Dios Y guardan Sus mandamientos Porque reflejan El carácter de Dios En su vida Y aquellos que se Revelaron en contra De Dios Aún invocando El nombre de Dios Entonces solamente Hay dos opciones Solamente dos opciones Ahora cuando yo voy A las primeras páginas De la Biblia Yo encuentro Una promesa Extraordinaria De Dios En el libro de Génesis Capítulo 3 Versículo 15 Se conoce esto Como la promesa Mesiánica La promesa De salvación La promesa Que aparece Cuando todo Está perdido Ahí aparece Dios Para poder Colocar en Adán Y Eva Una promesa De eternidad Versículo 15 Del capítulo 3 Dice así Yo pondré En el listado Entre ti la mujer Entre tu simiente Y la simiente suya Esta te heriré En la cabeza Y tú la herirás En el calcañar ¿Qué cosa Es lo que me impresiona De este texto? Esta es la primera Promesa Dado al hombre De manera verbal Diciendo Que vendría Un salvador Para morir En su lugar Pero también Habla aquí De dos simientes Habla aquí De dos pueblos Habla aquí De dos grupos Aquí habla De la simiente De la mujer Que de la descendencia De la mujer Vendría el salvador Pero al mismo tiempo Hay una batalla Con la serpiente Que es el símbolo De Satanás Y aquí hay una lucha Aquí hay un conflicto Finalmente Quien va a vencer Y quien gana Este conflicto Es Jesucristo Pero ¿Cómo lo vence? Aquí habla De una De una batalla La serpiente Que muerde Ojo Lo que está Diciendo aquí Dice Que la serpiente Lo que va a hacer Es todo Todo lo que va a hacer Va a morder En el calcañar Calcañar Es el talón Del pie Pero Quien va a nacer De la simiente Es decir Jesucristo De la simiente De la mujer Este le va a herir En la cabeza ¿Y por qué te estoy Colocando ese texto? Porque aquí Dios está colocando El plan de salvación Para el ser humano Número uno Le está diciendo De tu descendencia Va a venir el salvador Por eso es que Cuando Eva tuvo Su primer hijo Caín pensó Que él era el salvador Por eso es que En el antiguo testamento Encontramos que Todas las mujeres Querían ser Mamás De un hijo varón Porque todas Querían ser La madre del Mesías La idea estaba clara Que Dios Se iba a hacer carne Dios Iba a descender Y ser hombre Y morir como hombre Para salvar al hombre La idea estaba muy clara Y ese Dios Hecho hombre Que es Jesucristo Vendría para acabar Para siempre Con dos cosas Vendría para acabar Con el estado Donde el ser humano Está perdido Está condenado Vendría para salvarlo Y número dos Vendría para pisotear A la serpiente La serpiente Satanás ¿Cuándo se cumplió eso? Miren Este conflicto Todavía continúa Sin embargo La serpiente Mordió el calcañar El momento Que Jesús Murió En la cruz Y cuando Cristo Dio el pisotón A la serpiente A la verdad El enemigo Está vencido Pero aún No está destruido Es por eso Que nosotros Estamos esperando El pisotón Final De este salvador Satanás Ya recibió El primer pisotón En la cabeza Cuando Cristo Murió en la cruz Y pagó La salvación De todo ser humano Es decir Satanás Ya no tiene Más poder Para condenar A todo el mundo A menos Que el ser humano Elija su destino Con él Satanás No tiene Más poder Para decir Todos me pertenecen No, no, no Ahora depende Del ser humano Es decir Satanás Ya recibió Un pisotón En la cabeza Él no tiene El poder absoluto Él no tiene El dominio absoluto Solamente tiene Poder y dominio En aquellos Que le permiten Sin embargo Estamos esperando El pisotón final Donde Satanás Será destruido Para siempre Recuerda una cosa Nosotros peleamos Con un enemigo vencido Pero que todavía No está destruido Y ese pisotón final Sucederá Después de la venida De Cristo Cuando el libro De Apocalipsis Capítulo 20 Dice que después De mil años Descenderá La nueva Jerusalén ¿Y qué cosa sucederá? Allí se levantará El pueblo enemigo De Dios Liderado por Satanás Y cuando ellos Quieran conquistar Allí Al pueblo de Dios Descenderá fuego Del cielo Y consumirá Al enemigo Y a todos Aquellos que eligieron Su destino Con él Allí se acabará Todo Para siempre Y sabes una cosa Mientras estemos Aquí en la tierra Nunca seremos felices Porque este No es nuestro hogar Mientras exista pecado No es nuestro hogar Puedes tener todo Puedes tener comodidad Puedes tener bienestar Puedes tener todo Pero nunca seremos felices Completamente A menos que lleguemos A nuestro hogar O a menos que Cristo Termine para siempre Con el pecado Es claro que aquí Podemos tener paz Claro que aquí Podemos tener alegría Claro que aquí Podemos tener gozo Porque nuestro gozo No se basa en circunstancias Y no se basa en Dios Sin embargo La felicidad absoluta Llegará Cuando Cristo Coloque punto final A esta historia Sin embargo Esa felicidad Comienza en tu corazón Cuando descubres Dos cosas Número uno Cuando descubres Que fuiste creado Por Dios Y número dos Cuando descubres Que fuiste creado Para Dios ¿Me estás entendiendo Aquí la diferencia? Hay muchos Que niegan a Dios Como su creador Y dan la espalda a Dios Cuando tú niegas A Dios Como tu creador Y no tienes Un relacionamiento Con Él Tú mismo Te estás haciendo daño Porque Él es vida Y al separarte De la vida Comienzas a morir Lentamente La vida No tiene propósito La vida No tiene sentido Te dejas llevar Por cualquier Viento Que aparece La vida Es gris La vida Puede estar Lleno de luces Pero es lleno De soledad En el corazón Es una autodestrucción Número uno Cuando el ser humano Descubre Que fue creado Por Dios Pero número dos Cuando el ser humano Descubre Que fue creado Para Dios Y cuando tú Descubres Que fuiste creado Para Dios Entonces comienzas Un relacionamiento Con Él Te entregas a Él Caminas con Él Vives para Él Y la vida Tiene sentido ¿Sabes una cosa? Un día Cristo vendrá Para poder llevar A todos aquellos Que decidieron Su destino Con Él Cuando Cristo Vino y murió A favor del Ser humano Tú sabes Que la salvación Es una sola Pero tiene Tres momentos Específicos Lo que Cristo Hizo en la cruz Fue librarnos De la pena Del pecado De la culpa Del pecado De la condenación Del pecado Cuando tú Aceptas a Cristo En tu corazón Lo que Cristo Hace es librarte Del poder Del pecado Eso se llama Una vida De santificación Porque cada día Es más semejante A Cristo En la medida Que te relacionas Con Él Tus malos gustos Tus gustos desagradables Desaparecen Porque Cristo Va transformando En tu vida Eso significa Que Cristo Te libra Del poder Del pecado Pero Cristo Volverá Para librarte De la presencia Del pecado Esta naturaleza Del pecado Un día Será arrancada Para siempre Y nunca más Tendremos deseos De pecar A esta salvación Nosotros nos conocemos Como las tres P's Cristo nos libró De la pena Del pecado Hoy nos libra Del poder Del pecado Pero Cristo Volverá Para librarnos De la presencia Del pecado Y la mayor Satisfacción De todo cristiano Y de todo ser humano Debiera ser Que Cristo Vuelva pronto Que podamos ver Cara a cara A nuestro Salvador Esta esperanza No es una fantasía Esta esperanza Es una realidad Y la Biblia Es clara Que Cristo Vendrá Apocalipsis 1.7 Dice que Todo ojo Lo verá Entonces La venida De Cristo Será gloriosa Será visible Será audible Y será personal Cuando Cristo Regrese Todo el mundo Lo irá Las tumbas Se abrirán Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Cristo vendrá En forma personal No en forma espiritual Como muchos Por allí Proclaman Cristo vendrá De manera gloriosa Porque vendrá Con miles De ángeles Con él Y para Que vienen Los ángeles Para juntar A todas Las familias A todos Los redimidos Para que podamos Ir al cielo Yo me emociono Cuando hablo De la venida De Jesús Porque ese es El punto final De nuestra historia Y hoy estamos Cerquita De ese día Cada día Vemos señales Cada día Vemos dificultades Cada día Vemos mayores problemas Cada día Vemos menos amor Más delincuencia Todo lo que la Biblia Dice que acontecería Antes de la venida De Jesús Cada día Que pases Un día menos Para ver a Jesús Sin embargo Yo me emociono Porque cuando Cristo regrese Por lo menos Habrán Cinco momentos Que yo lo llamo Las cinco R's Y yo quiero Compartir contigo De manera breve De qué se trata Las cinco R's La primera R Es la R De la resurrección Aquellos Que murieron En Cristo Resucitarán Y cuando voy Al libro De primera De Corintios Capítulo 15 Versículo 51 Al 54 Dice que ellos Resucitarán Siendo transformados Quiere decir Todo lo que El pecado Ocasionó En el ser humano Desaparecerá Si tú Enterraste A un familiar Con cáncer Resucitará Sin cáncer Si tu padre Fue al descanso Sin un brazo Resucitará Con los dos brazos Si tu madre Fue al descanso Sin ver Resucitará Viendo Resucitarán Transformados Y aquellos Que están vivos Esperando a Jesús Y preparados Para ir al cielo Serán glorificados La primera R Es la R De resurrección Esa R Donde las tumbas Se abren Donde lo mortal Es transformado En inmortal Donde todo aquello Que se acaba Ahora se convierte En algo eterno Allí se acabó Nuestra lucha Se acabó Nuestros defectos Nuestra naturaleza Desgastada Se acabará Para siempre Nuestra naturaleza De pecado Será eliminada Para siempre Porque tú sabes Que hoy luchamos Con nuestra naturaleza Aún habiendo entregado Nuestra vida a Jesús Y yo sueño Con ese día Porque yo ya enterré A varios seres Amados Sueño encontrarme Con mi padre Que ya hace unos Cuatro años Atrás Falleció Sueño encontrarme Con mis abuelos Sueño encontrarme Con familiares Todos tenemos Alguien que perdimos En la vida Y lo recordamos Con tanta nostalgia Lo recordamos Con tanto dolor Y parece que la muerte Abrió una herida Que solamente cerrará Cuando Cristo regrese Y cerrará Cuando las tumbas Se abran Y ese momento Aparece La segunda R Que es la R Del reencuentro Tú te imaginas Volver a abrazar A tu hijo Te imaginas Volver a abrazar A tu tío Te imaginas Volver a abrazar A tu padre Que ni siquiera Tuviste tiempo Para despedirte Nunca le diste El último adiós Nunca estuviste Cerca de él Pero la muerte Sorprendió De una manera Trágica Y arrancó De tu ser Tu esposo Tu esposa Tu hijo Tus seres amados Pero un día Volverás a abrazar Esta es la R Del reencuentro Y me emociono Cuando en el libro De Apocalipsis Capítulo 8 Mira lo que dice El libro de Apocalipsis Capítulo 8 Versículo 1 Cuando habla Del séptimo sello Que es la venida De Jesús Dice que Se hizo en el cielo Silencio Como por media hora Media hora En profecía Significa Una semana Quiere decir Que una semana Es el tiempo Entre la venida De Cristo Y el ascenso Del pueblo De Dios Hacia La nueva Jerusalén O hacia el cielo Hacia la nueva Jerusalén Una semana Y durante Esos días Serán los días De reencuentro El silencio De media hora Significa que el cielo Queda vacío ¿Y por qué queda vacío? Porque todo el cielo Está preparado En el cielo Hay un lugar Especial para ti Los ángeles Están emocionados Ya quieren Que todo esto Termine Y el cielo Todo el cielo Viene Todos Nadie se queda Ya Por eso Hay silencio En el cielo Porque vienen Para llevar Aquellos que estuvieron Preparados Para ir con Jesús Gloria a Dios Por eso Las familias Se unirán Los padres Se unirán A sus hijos Y no importa Las distancias Que hoy están Separados Cuando los ángeles Nos unirán Una vez más Y como familia Iremos al cielo Me emociona La tercera R Que es la R De recepción Tú sabes Que la Biblia Habla que el cielo Ya tiene una recepción Para nosotros Juan 14 1 al 3 Dice que hay moradas Y allí Jesús dijo Que un día Cuando las puertas Del cielo Se abran Dirá Venid benditos De mi Padre A heredar estas cosas Preparado para ustedes Desde la fundación Del mundo Sabes una cosa En el cielo Hay emoción Por eso Cuando un pecador Se arrepiente Porque hay un lugar Más ocupado En el cielo Por eso Es que los ángeles Se emocionan Los ángeles Aplauden Con tu decisión Por eso Es que Cristo Se emociona Cuando tú le dices Sí Porque él murió Por ti Y en el cielo Preparó un lugar Para ti Y una cosa Déjame decirte La invitación Está hecha Pero la confirmación Depende de ti Una cosa Es que Dios Te invite Otra cosa Que tú aceptes Tú confirma Si estarás allí O no La cuarta R Es la R De respuestas Hay cosas Que aquí Nunca entenderemos Hay misterios Que aquí No entendemos Hay sufrimiento Y dolor Que aquí No comprendemos Hay cosas Hay heridas En la vida Que aquí Siempre necesitamos Respuestas Y un día Cristo nos dará La emoción Del libro De Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 4 La promesa De Dios Es Allí cuando El capítulo 21 Verso 4 Dice que Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y no habrá Más muerte ¿Sabes qué significa Enjugar las lágrimas? No habrá No habrá Más motivos Para llorar Y sabes una cosa Todos tendremos Respuestas ¿Por qué Aquella tragedia? ¿Por qué Aquel dolor? ¿Por qué Aquellas cosas Que yo no entendí? ¿Por qué Aquel misterio? La respuesta Lo tendremos Allá en el cielo Iniciaremos La eternidad Sin dudas Y allí Nos sorprenderemos Con las maravillas Que el cielo Reserva Con la justicia De Dios Probablemente Alguien Pueda decir Yo voy a estar triste Porque mi familia No está Pero tendremos Acceso A los libros O al sistema Donde están registradas Todas las oportunidades Que Dios dio Para que cada ser humano Se salve Y hoy es una oportunidad Que Dios está dando Para que tú digas Sí A la eternidad Y sabes que De toda esta historia Hay algo que me encanta ¿Quiénes estarán En el cielo? Me encanta Lo que dice El libro de Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 21 Dice así Versículo 21 Al que venciere Le daré Que se siente Conmigo En mi trono ¿Sabes quién estará Allá? El vencedor Aquel que venció La excusa Aquel que venció La duda Aquel que venció La incredulidad Aquel que venció El camino difícil Continuó perseverando Hasta el final ¿Mas quién es Un vencedor? El versículo 20 Dice aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Y si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Aquel que vence Abriendo la puerta Para que Jesús Puede entrar Él estará allí Sin embargo También Apocalipsis Me dice Quienes no estarán En la ciudad Y entre una lista Que aparece De aquellos Que no entrarán En la ciudad ¿Sabes quiénes son Los primeros Que aparecen Y no entrarán Y no entrarán allí? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21 Versículo 7 Y versículo 8 Una vez más dice El que venciera Heredará todas las cosas Pero el versículo 8 Dice Los cobardes Incrédulos Abominables Homicidas Fornicarios Hechiceros Idólatras Mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre ¿Tú sabes Quienes no van a estar allá? Nosotros siempre decimos Que aquel que se pierde Es el asesino Es el homicida Es el adúltero Pero tú sabes Quien está encabezando La lista De aquellos Que se pierden Gente aparentemente Buena Gente que no cometió Homicidio Gente que no robó Gente que no adulteró Gente que vivió Una vida correcta Pero fue cobarde Para tomar una decisión Los primeros Que aparecen En la lista No son los homicidas Ni siquiera Son los incrédulos Los primeros Que aparecen En la lista Son los cobardes Aquellos que pudieron Haber estado allí Y no estuvieron Porque algo Los impidió En la vida ¿Cuál es la quinta R? La quinta R Es la R De restauración Un día Cristo restaurará Todo Este planeta Será purificado Con fuego Será eliminado El pecado Y el autor Del pecado Y Dios Entregará Una vez más Una eternidad De felicidad En un planeta Renovado Yo quiero Que tú puedas Imaginar conmigo La siguiente escena Después de mil años En el cielo Dice el libro De Apocalipsis Capítulo 21 Que la nueva Jerusalén Desciende a la tierra Y cuando desciende A la tierra Se levantan Todos los que están Perdidos Y son como La arena del mar Esa gente Pudo haber estado Dentro de la ciudad Pero está Fuera de la ciudad Y no pienses Que todos los que están Fuera de la ciudad Ha sido gente mala Hay mucha gente Buena Que se perderá Por no haber Aceptado a Cristo Porque nadie Se salva Por las obras Que hace Nos salvamos Por la gracia Que aceptamos De Cristo En la vida No importa Si eres honesto Honrado Una persona buena Si vive Rechazando a Cristo Si no vives Con Cristo Estás perdido Y una de las cosas Que me llena De tristeza Es que aquellos Que están fuera De la ciudad Verán aquellos Que están dentro De la ciudad Y imagina El dolor De aquellos Que están dentro De la ciudad Viendo familiares Fuera O aquellos Que están fuera De la ciudad Viendo su madre Su padre Adentro Pero él no entró Porque siempre resistió Estoy imaginando A un hijo Que ve su padre Fuera O un padre Que ve a su hijo Dentro Y ya no están Como familia ¿Por qué? Porque no decidió Por la eternidad Estoy hablando Para ti Querido padre Que tienes Una esposa Cristiana Hijos cristianos Y tú todavía Eras rebelde Estoy hablando Para ti Querido hijo Tus padres Son cristianos Pero tú todavía No lo eres Estoy hablando Para ti Que toda tu familia Es cristiana Y tú todavía No lo eres Imagínate Qué cosa Te está sacando De la ciudad Tus propias Decisiones Por favor Que eso no puede Pasar contigo ¿Qué pasa con Dios? Tú te imaginas ¿Qué pasa con Dios? 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 Pero hemos aprendió Pero hemos aprendido a decir Él cometió un pecado mayor Sin embargo Aquellos que dicen Soy honrado Soy bueno Hago limosnas Soy buena persona Pero no acepta La gracia de Cristo Está perdido Por eso digo Que aquellos que se consideran Pequeños pecadores Por rechazar la gracia de Cristo Acabarán perdidos Pero el cielo Estará lleno de Ex asesinos Ex prostitutas Ex ladrones Que un día Se arrepintieron Decidieron por Jesús Decidieron por la eternidad Estará aquel ladrón Que en los minutos finales Cuando estaba en la cruz Le dijo Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Estará Pablo Que un día Era asesino Y perseguidor de cristianos Pero luego se encontró Con Cristo Porque el tamaño De tu pecado No impedirá Para que entres al cielo Es tu decisión No importa tu pecado Ningún pecado Podrá impedirte A menos que Tú no te arrepientas De ese pecado Pero si hay arrepentimiento Y hay decisión El cielo se abre Para poder recibirte Como candidato Y como hijo De Dios Una de las cosas Que más me entristece De la Biblia Son dos invitaciones De Dios Que son Desoídas Que no son escuchadas El libro de Mateo Capítulo 23 Versículo 37 Es un texto Que me llena de dolor Mira lo que dice Mateo 23 Versículo 37 Jerusalén 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 Que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina Junta a sus polluelos Debajo de sus alas Debajo de sus alas Pero tú No quisiste Yo te invitaré en este momento Que en lugar de la palabra Jerusalén Puedas colocar tu nombre Marcelo Carlos Alisson José Mariela María Rosa Laura No sé cuál es tu nombre Orlando Coloca allí Dice allí Cuántas veces te llamé Cuántas oportunidades te di Recuerdas aquella semana De oración Decisiones Que llegaste hasta el último día Y no tomaste la decisión De entregarte a Jesús Cuántas veces te supliqué Cuántas cosas hice Para que el cielo sea tu hogar Pero tú No quisiste Qué triste, ¿verdad? ¿Y qué cosa es lo que no quisiste? El libro de Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 17 Dice El espíritu y la esposa Dicen ven Y el que oye Diga ven Y el que quiere Venga Y tome del agua De vida gratuitamente El espíritu santo Y la iglesia Hoy te está diciendo Ven Hay salvación Hay oportunidad Para ti Ven No te resistas Ven Pero no podemos obligarte Yo no puedo decidir por ti Por eso dice El que quiere Yo te pregunto ¿Tú quieres entregarte a Jesús? ¿Tú quieres rendirte a Jesús? Estoy hablando Por una persona Que está alejado de Dios Y hoy tiene que volver Estoy hablando Para un hijo Que necesita Hoy reconstruir su vida a Jesús Estoy hablando para los padres Estoy hablando para las familias No es posible Que tú Puedas ver de lejos Como tu familia se salve Y tú te pierdes Por una decisión Que te faltó Por eso en el nombre de Dios Aún hoy La gracia está abierta Aún hoy Queremos abrazarte Aún hoy El cielo Está dispuesto Y abierto Para aplaudir tu decisión Aquí aparece Un número de WhatsApp Para que tú Puedas escribir Hoy decido Rendirme a Jesús Hoy decido Caminar con Jesús Hoy decido Por la eternidad Hoy decido Ser bautizado Aquí aparece Un código QR Aquí aparece En los comentarios También puedes escribir Yo decido Por la eternidad Por eso Yo me entrego A Jesús Yo quiero vivir Con Jesús Y yo voy a estar Orando por ti Los pastores Van a estar Recibiendo tu mensaje Porque hoy Va a ser un día De decisión Por la eternidad Hoy queremos Que Jesús Vuelva pronto Y repetir Como decía Juan En Apocalipsis 22-20 La Biblia Termina diciendo El que da Testimono De estas cosas Dice ciertamente Vengo en breve Y la respuesta Es amén Sí Ven Señor Jesús La gracia De Jesucristo Esté con todos Vosotros Jesús está volviendo Tú no puedes Quedarte fuera Ya tomaste Tu decisión Ya escribiste Aquí Yo acepto Yo me entrego Y enviaste Tu mensaje Nosotros queremos Prepararnos Para ese grande día Y yo quiero Que un día Por la gracia De Dios Podamos estar Junto al árbol De la vida Dentro de la ciudad Para decir Yo decidí Por Jesús Decide Por Jesús No tardes La vida Es muy corta Y en cualquier momento Se puede acabar Las oportunidades No siempre se repiten Por eso Hoy es el día De salvación Si oyeres Hoy su voz No endurezca Nuestros corazones Envía tu mensaje Nosotros queremos Orar por tu decisión Y hoy quiero orar contigo Querido Dios Colocamos nuestra vida En tus manos Hoy decidimos Por Cristo Hoy decidimos Por la eternidad Hoy decidimos Para que el cielo Sea una realidad Para nuestra vida Hoy decidimos Para que cuando tú Regreses Podamos estar En el grupo Que levanta los brazos Y decir Este es nuestro Dios Le hemos esperado Y nos salvará Hoy decidimos La vida Y queremos salir Del territorio De la muerte Hoy decidimos La libertad En lugar de la esclavitud Hoy decidimos Por Jesús Por eso Acepta nuestra entrega Acepta esas lindas Decisiones De personas Que en este momento Están siendo tocados Por tu Santo Espíritu Que ayúdenos A soñar Con ese grande día Cuando te veamos Aparecer en el cielo Cuando tengamos Que reencontrarnos Con las personas Que nos perdimos Cuando los sepulcros Se abran Y podamos volver A abrazar A nuestros seres amados Pero la mayor alegría Será cuando podamos Abrazarte Y verte cara a cara Acepta nuestra entrega Queremos nacer de nuevo Hay personas Que aceptan hoy Ser bautizados Hay personas Que hoy deciden volver Hay personas Que hoy deciden Por la eternidad Gracias por esta Linda semana De decisiones Y permite Que la decisión De hoy Pueda abrir el cielo Pueda abrir la oportunidad Pueda abrir nuestro corazón Y un día Esta decisión Nos lleve a vivir Una eternidad contigo Por eso repetimos Señor Como Juan decía Ven pronto Ven Señor Jesús Pero antes de que regreses En las nubes de los cielos Ven a nuestro corazón Ven a nuestra vida En el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias de todo corazón Por esta semana tan especial Por haber acompañado Y compartido cada mensaje Dios te bendiga Y te guarde Haga resplandecer Su rostro sobre ti Gracias de todo Para nosotros Y espero que un día Podamos encontrarnos En el reino de los cielos Un grande abrazo Que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!